¡Los vamos! ¡Los vamos! Y allí vive una mujer que alegra al mundo entero Se llama Lucidera y es gaditana Luz de la primavera cada mañana, cada mañana, madre Cada mañana se llama Lucidera y es gaditana Voy mirando al horizonte Como la mira a la cama Voy mirando al horizonte Y me bendicen los mares con el misterio que esconde Y una noche soñaba de luna llena Y en mi oído cantaba Y una sirena Y una sirena Y una sirena Y una noche soñaba de luna llena Y una sirena Y una sirena Y una sirena ¡Gracias! ¡Ay, mi carne! ¡Qué bonito! Ella sabe lo que las quiero ¡Qué pena, no, Lucy! ¡De lejos! ¡Qué pena! Pero puedes ocupar este sillón ahí, aunque sea de lejos ¡Buenas noches! 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 Ella es una casa de mí, ya Lucy sabía de mi existencia Es como mi tía Es mi segunda madre Es mi vecina Del barrio Pero no es vecina Es una familia Es una familia Son una familia, la verdad es que sí Pues sí Ella era chiquitita, era bailadora Y yo la ponía en la plazoleta Con una bulla que le tocaba bailando Y yo, toma, 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 toma ¡Corre, corre, corre! Pues yo antes de unas pistas en carna Y yo quiero que los espectadores también entiendan ¿Qué significa esta maceta? ¿Te acuerdas la maceta que tú me decías a mí? Que es la armudena, que es la armudena, baila Ay, es verdad Mira Había una chiquilla Que no tenía la... Que no tenía la gracia de ella La chiquilla era... Muy buena Muy buena Muy buena, pero era feita Y quería bailar Y para mí que bailaba una jota, ¿verdad? Mira Y cada vez que se ponía a bailar Total, pobrecita Que bailaba bien también Y entonces había una terraza Del quinto piso Que yo... Y la niña no quería bailar Y yo, baila Baila Que está allí... Que está allí, no diga el nombre Baila Que está allí Carmela Que está allí Carmela Y le da coraje Y la niña baila Pero yo vi que pasaba el tiempo Y Carmela no se iba Hasta que se arrimó una mía Y dice, ¿quién es Carmela? Digo Aquella que está en la terraza Dice, esto es una maceta Era un foto Un foto de su grande Y yo todo trozado Toda la noche bailando Para que le diera coraje a Carmela Yo me imagino Tú que la conoces muy bien A mí me han dicho Que Lucy en Cádiz Es una institución Lucy es... Sí, totalmente Una institución Es una persona muy importante En Cádiz O sea, Lucy Vera La conoce todo el mundo Y la conoce pues Como bien dice la letra Es luz de primavera Lucy... Gracias a ella Es que es verdad Siempre tiene una sonrisa Para todo el mundo Siempre tiene un aje Como decimos nosotros Y es que... Es lo que pasa en Cádiz No es porque seamos de Cádiz Pero Cádiz tiene esa gracia Que tiene Lucy La gracia natura No la gracia guionizada Porque no nos sale Entonces Lucy es La sal de Cádiz La naturalidad de Cádiz Y los vientos de nosotros Bueno, pues lo que voy a hacer es Saber qué opinan Tus vecinos de Cádiz Mira la pantalla Yo no le debo nada a nadie Venimos preguntando por Lucy Vera ¿Tú la conoces? Oye, sí Claro que la conozco Hombre, claro La voy a conocer del barrio A lo mejor del barrio Uf, cualquiera no la conoce, vamos Pero vamos, ella es conocida en Cádiz entero ¿Quién no conoce a Lucy? La vemos todos los días por aquí Con muchísima alegría La alegría de este barrio, vamos Lo mejor del mundo entero Vive ahí enfrente, vamos Ahí vive La más buena gente del mundo Para comérsela Una persona encantadora Estupenda Adorable Buenísima, buenísima, buenísima Muy simpática Ella es, vamos, maravillosa Estupenda, graciosa Y la verdad que, tal como la veis en la tele Es así o incluso más graciosa Porque es que no se puede aguantar todos los días Mucachonda Mucachonda También Nos ha criado a todos los niños de aquí del barrio Se sienta ahí con nosotros y nos cuenta, vamos Las anécdotas de ella Que te mea de risa La gracia que ha dicho Lo que le han comentado Lo que ella ha respondido Todo, todo, todo Cuando cuenta lo del niño en la playa Ya va a matarse Con el niño en la playa Eso es, vamos Yo es que me meo Todo el día lo tengo en el móvil Le quito el sombrero Ante la Lucy Toma, ya claro que sí La Lucy Te quiero Lucy Eres la venida del barrio Sócete Ah, pues Lucy, hija Muchos besitos Que duro muchos años Para darnos muchas gracias A nosotros Y reírnos de ti Bueno, y con ella, ¿no? Y con ella, claro Tiene mucho arte en ese moño Que maravilla Que maravilla Que la gente te quiera tanto, ¿no, Lucy? Sí Yo sé que me quieren Pero no sabía tanto, mujer Pues Lucy, ha sido un placer De verdad Tenerte con nosotros Gracias, hija Que hayas empezado riendo Y que acabes emocionada Sí, me voy emocionada De alegría De alegría, de alegría Yo te voy a decir una cosa Por nada del mundo Me iría de mi barrio A ver Por nada del mundo Por motivos muy grandes, ¿verdad, ella? Ya sigue Que tú vas a mi barrio Y soy del barrio Santa María, ¿eh? Que también los quiero mucho Pero llevo Más de media vida En los postes, Molineros, postes Y somos una familia Bueno, pues nos ha encantado Tenerte aquí, Lucy Me ha encantado tenerte aquí Ay, habí de conocerte Te doy las gracias Y a Encarna Anillo también Gracias a ti Gracias, Eva Para mí ha sido un honor Un honor De traerle a ella Las gracias a ustedes Oye, por cierto Que yo me había metido tanto En la historia de Lucy Que se me ha olvidado, la verdad ¿Por qué? Ver cómo está Carlos Porque yo lo dejé muy enfadado ¿Quién? Pero, bueno, voy a reconocer una cosa ¿Quién? Que enfadado, ¿no? ¿Quién es Carlos? Las historias que nos trae Carlos Siempre, siempre nos encantan ¿Quién es Carlos?